¡Gracias! 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 ¿Cuándo dice Dios bendiga al hermano Pastor? Dios bendiga al hermano Pastor. Señor bendiga hermanos. Es una hermosa bendición estar esta noche celebrando nuestra campaña misionera. Que sean cada uno de ustedes bienvenidos. Que me siento muy contento de mirar a cada uno de ustedes. Que me siento muy feliz de tenerlos acá. Que a nuestros hermanos también que me acompañan. Que también sé que son hermanas que le sirven del Señor. Que también sé que son hermanas que le sirven del Señor. Que también sé que son hermanas que le sirven del Señor. Gloria a Dios y a Dios. Es un privilegio muy grande. Se han bienvenido a mis hermanos amigos. Our brother friends will be welcomed as well. I think the son of our sister Martin that is here with us presently. Se han bienvenido si estás en casa. You're welcome. ¿Cómo le sirven del Señor? ¿Cómo le dice la iglesia de Dios a nuestros hermanos? ¿Cómo le dice la iglesia de Dios a nuestros hermanos? ¿Cómo le dice la iglesia de Dios a nuestros hermanos? Bienvenidos a la iglesia de Dios. To the church of God. ¿Cómo le llamamos a nuestros hermanos? To the church of God. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Me siento muy contento hermanos! Muy feliz porque la iglesia está trabajando Muy feliz porque la iglesia está trabajando Muy feliz porque la iglesia está trabajando Siempre en marzo y en octubre Always in marcha y en octubre Yo recuerdo desde que era un niño I recall since when I was a child Y apartábamos este tiempo para levantar fondos para los misioneros Y we would have set it this time apart To raise funds for the missionaries Y es una bendición poder hacer este trabajo Y it's a blessing to be able to do this work Porque es una orden que el Señor le dio a la iglesia It's like a man the Lord has given the church Yo bendiga a las mujeres de la iglesia God bless the women of the church Que están trabajando siempre para llevar este trabajo adelante Because they're always working to carry this work on So yo quiero que cada uno de ustedes se sienta bienvenidos So we're always to feel welcome tonight Let us pray There's some brothers that are still not here And trying to make some little tents here in LA But God bless for those that are here Glory to God The theme for the campaign I want to say that the church Si va a influenciar este mundo It is going to influence this world Con la palabra de Dios With the word of God ¿Cuántos pueden decir Aleluya? I'm going to say Aleluya Glory to God I'm not because the word of God says Que preguntará por el camino de Sion They will ask for the path of Zion ¿Cuánto lo creen? How many do I need? La palabra de Dios It's the word of God Y se preguntará por el camino de Sion It says they will ask for the path of Zion ¿Hasta dónde volverán su rostro? Where should they turn their appearance? Aleluya Glory to God Are you prepared to receive what's coming? ¿Verdad decirles hermanos Que el Espíritu de Dios Está moviendo El medio de mi corazón I want to say that the Spirit of God Is moving I want to mention that the heart Que no están aquí todavía And I'm not here yet present Que el Espíritu de Dios Está moviendo El Espíritu de Dios Is moving Estando la feña confiesta En la palabra de Dios That have to fulfill faith In the word of God Que se va a cumplir Glory to God And he'll fulfill Pero la iglesia Tiene que continuar El programa del Señor And the church Has to continue the program Of the Lord Tenemos que continuar Trabajando Glory to the Lord We have to continue working Así que yo deseo En esta hora So I wish you this time Aprovechar para presentar A mis hermanos pastores Que están con vosotros To take this time To present our beloved Puck pastors That are here with us present Alquinos van a estar El día de mañana Some will be the day of tomorrow Mi hermano Supervisor de Estado Our state overseer Les mandó saludos a todos Say greetings To each and every one of you También a nuestras hermanas And also to our sisters Hermano Pimentel Brother Pimentel Tuve una pequeña dificultad Y no va a poder estar con nosotros He has a bit of a difficulty And he cannot be with us present Pero vamos a estar Orando por él también And we will continue Praying for him Y vamos a continuar La campaña Como está programado Tenemos muchas cosas Que vamos a hacer En estos tres días We have many things That we will do In these three days No sé si usted está preparado I don't know If you are prepared Pueden decir amén Can you say amén Gloria al Señor Vamos a gozarnos We will rejoice Quiero dar la bienvenida A la iglesia de Dios En Lancaster I want to welcome you To the Church of God En Lancaster Our sister pastor Is back there Our sister Silvia Is back there No ask Give me a applause To the Lord You may all be seated Or ask my sister Silvia To come forward So she can read it And some of her members Accompany her And God bless her Because I know That trick was kind of far No one can say God bless my sister Silvia Gloria a Dios Dios te bendiga hermanos En esta tarde Don't bless my brothers In this evening I'm going to give Glory to God I give glory to God To be in this place I thank God For giving us privilege To assist this campaign I know since The beginning of March It's a beautiful spirit That moves from the church There's that spirit That moves around the woman I know the Lord Is doing great things In this campaign The glory of God Has been moving And I know that The Lord will be moving today And I hope that Women can rise They want to walk Through the Lord The church Expuestas Para dar todo Para la obra de Dios Aleluya Bendito el nombre de Dios No tenga temor De servir Aquel que lo ha llamado Aleluya Porque si el te ha llamado El te va a revestir De tu rey de autoridad Aleluya Yo lo creo Yo creo hermano En el poder de Cristo Y el poder se ha dado A las mujeres Aleluya Se está moviendo El espíritu del mazo Yo sé que Dios Va a hacer cosas grandes En esta campaña Yo lo creo hermano Porque los dioses grandes My Lord is great He has promised And the glory Is for me All the glory Is for me I'm going to bless And the Lord I want to present The church of Eastland Casting Some sisters Accompanying me Aleluya Damos gloria a Dios Por cada uno De ellas We thank God For each of every one of them I give thanks to God For those mujeres Que están detrás de mí Because there are women That are behind them Amando a Dios Calling unto the Lord Every day A las 8 de la mañana Diciendo Señor Levanta la juventud Levanta las mujeres Despiértalas Trae un elevamiento A la iglesia Trae salvos Trae Señor Sanidad A la iglesia A miracle We are seeing the now The Spirit of God Is willing to drink with A good day Aleluya Los profetas Lo vieron Dice la palabra Oh Aleluya Oh el reno La profeta La predicó Hope reached it Pero hoy nosotros La vamos a ver El reno En gran gloria And I will see A great glory A great taste of God Este es el tiempo Aleluya Este es el tiempo Aleluya La comenzada de Dios Aleluya Porque hemos sentido Because we have failed to Y porque Dios lo prometido Because the Lord Has promised Glory to God Aleluya 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 Glory to God Aleluya Aleluya Este es el tiempo Praise the Lord Debe la libertad Espíritu de Dios Give freedom To the Spirit of God Aleluya 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 Also want to Invite a sister De Mi Solis She had a very long day Creo que viajó En el tren Todo el día And she traveled The train all day From North of California De Sonoma Sonoma I know it's a pretty blessed How many can say God bless It's just in the name I pray for the mission In Sonoma God bless my beloved brothers It's a joy A joy Because sometimes We can't explain ourselves We can't express ourselves Or say how Or how to transmit Send that joy These are our feasts These are our feasts I've always said it And I've shared it That these are our feasts Amen We have come to rejoice To give glory and honor To the King of Kings And Lord of Lords One who's saved Our souls Glory to Christ I'm going to quickly read a psalm Probably very well known For you Psalm 134 Psalm 134 Psalm 134 Says behold Bless ye the Lord All ye servants of the Lord Which by night stand In the house of the Lord Alzad vuestras manos Al santuario They put your hands In the sanctuary And bless the Lord Bendigase Jehová Bendición The Lord that made heaven And earth El cual ha hecho Los cielos Y la tierra Let's be out of sight Hermanos Gozémonos Let us rejoice Let us keep rejoicing Because there's no better joy There's no better joy In reality Like this Amen Let's forget Whatever is at home We are here Let's take advantage Of the time Amen I'll honor All the glory To the Lord Jesus Forget about everything Forget it And who Those that don't know him Asked him Say Jesus Is it real What those people are saying Come to my life Touch me I want to feel You are real And let's take So you can feel That there's no better God Only Jesus Christ He's the only That shed that blood For each and every one of you And for mine as well Therefore I invite you Let us praise the Lord Amen God bless you all Glory to God That's her sister She's a blessing to have her She prepared and said I'm going to need her We are praying And glory to God I know that the local church Every Tuesday We are here in the altar Praying Not only for the local church Not only for the local church But for the other local churches Or headquarters as well And I know the spirit of God Is moving in a very powerful way I would also like to present This time Brother Pastor Noé Noé Solis I'm going to ask him to come forward So he can reach you I want to thank you He also prepared to pick up the scissors Over there It's a great blessing That he was close Here the problem is just the distance But I know that we unite to work The work is more easy One Sunday My brother Noé with us Glory to the Lord Hallelujah Que le bendiga Dios me lo bendiga Mis amados hermanos I bless you Brother Es un gozo Un privilegio Estar una vez más Con todos ustedes In the joint of prayer This should be alive Psalm 122 Versículo 1 Psalms 122 says I rejoice To those that say To the house of the Lord You shall go To the house of the Lord In the church of God So greetings to my brothers And also the brothers They're having arrived Let's wait a year tomorrow And the rest of the Saturday Let's build this place For the Lord Glory to God God bless you all We are in peace my brothers As time will go by The other day I was thinking Where would our sisters Be right now Because I know They were traveling They were going to make Connections with other places And I also thought Of our other brothers That are coming From different parts And we love the Lord Because God And we love the Lord Because He has broken And saved me Lord and God From that And I want to say That before I came To the church I received a call And I want to share This testimony with you Two days ago This brother called me And I just want to share This people have love For what God is doing I said a moment ago That the Spirit of God Is moving around All those hearts That we do not know And this youth That called me today He added to the BTI In the one that we had In Idaho He gave me a testimony Of how the Lord How He sent a pastor To his home To offer him the temple To commence To commence The Hispanic church This brother is a member Of the church of God In Washington With a brother Matthew I don't know If you might know him But he He was telling me That this pastor From a denomination He arrived Because he had a dream That showed him This brother And would tell him To go to his house That he did not know him But that our brother Matthew Who was the pastor Of this young man Two years ago He had been praying Para que el señor Mandara a la iglesia Que estaba ahí Que está ahí En el estado de Washington So the Lord Could send to that church In there in Washington Y decir No estoy mal Este es en la iglesia De Giacima I think this church En el estado de Washington In the state of Washington Y llegó este pastor And this pastor arrived Tal y como En el sueño Dios le mostró Just how God showed him The dream Y encontró A este hermano Que recibió La revelación De la iglesia En el instituto And he found his brother That had the revelation Of the church of God In the BTI Y el hermano Cuando le preguntó Que como se llamaba La iglesia And when they asked him What was the church called Y le dijo La iglesia de Dios He said The church of God Y él le dice Pero Que otro nombre tiene He said What other name Do you have Le dice Es el único nombre Que tiene la iglesia It's the only name That the church has Es el que tiene La iglesia It's the one That is in the bible Y dice Que le dijo Le quiero mostrar Y he says I would like to show you Algo para que me comprenda Something so you can Comprehend me Es un pastor americano It's a Caucasian pastor Y cuando El hermano Lo pasó a su casa When the pastor Invited him to his house Le mostró Los videos De la asamblea general He showed up The videos Of the general assembly En la internet Over the internet Y estaba El momento De la abandonación And it was the moment Of the missionary event Esto sucedió Hace dos días Y this occurred Two days ago Y cuando este pastor Entró Conjuntamente Con esa cosa Y vio lo que Los videos Y when this pastor Entered with his wife And saw the videos Empezaron a cantar Los cantos Que estaban Cantando En ese momento He started to sing The songs That they were singing In that moment Y empezó A decirle Ese es Ese es El avivamiento Y he started To say This is the revival Es lo que Dios Nos mostró En el sueño This is what God Showed us In that dream Y me decía ¿Te acuerdas? Y me decía Do you remember? Y el hermano Me dice Hermano Yo no hallaba Que decirles a ellos And the brothers Said I did not even Know what to tell them Estaba Estaba muy feliz I was very happy Because God Had guided them To my house And in the following After seeing all that They fell on their knees Praising and whispering The Lord Because they felt The spirit of God The Lord has told me And he said Brother I need That you come To my congregation Y use La congregación El templo And use The temple Y que oigan El mensaje Que usted tiene Para nosotros Let them hear The message That you have For us And the word And the Lord And this day Regresó El pastor To pass a return A decirle Ahora es el día Para que comience To say This is the day For you to commence Ya el hermano Or the other brother Ya había hablado Con el pastor El hermano Matthew Y esta noche Ellos están Haciendo un servicio En ese templo Y me pidieron Que oráramos Por ella Porque no son De la iglesia Porque they are Not of the church Pero yo sé Que el señor Los llevó ahí Para que prediquen La palabra Verdadera Pero I know That the Lord Took them There to The Lord Estamos de fiesta Gloria al señor Y me pidieron De la iglesia Y me pidieron De la iglesia Y me pidieron Que el señor No va a parar Gloria al Señor Pero I know That he will not Stop Until he does What the word Of God Has to do In our hearts I would not like To take away Too much time Me gustaría Presentar a mi hermana Betty Bishop Para mi es un honor Tenerla con nosotros For me it's a great honor To have her with us Ella se va a dirigir A ustedes She will lead on to you Y va a presentar A mis hermanas También She will present The rest of our sisters Y luego Vamos a tener La palabra And then we will have The word Así es que Todos alabemos Al señor Let us all Praise the Lord Voy a pedirle A mi hermana Si puede pasar I'm going to ask That she would come forward Y que le demos Todos también La bienvenida Let us all Give her the welcoming Yo tuve la oportunidad De conocerla En la asamblea general I had the opportunity To meet her In the general assembly Y también he visto A mis hermanas And also I don't On our sisters Pero Una o dos veces I've only seen them I think once or twice La iglesia le dice A nuestra hermana But the church Tells her sister Bienvenida Welcome Bienvenida Bienvenida Gracias por esta tarde Por el privilegio De estar aquí Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cuatro o cinco años Atrás El hermano Pimentel Me dijo que quería Que yo viniera A su región Yo dije Si me gustaría Pero los años Han pasado Y nada Se ha desarrollado Pero dos semanas Atrás Yo estaba en oración Y pensé Lo que el hermano Pimentel Me dijo a mí Le dije Señor Tú abres las puertas Y yo Yo conmigo En ellos Entonces el próximo día El hermano Noé me habló Dios es Dios Estoy bien contento De estar aquí Yo sé que es el mandato De Dios Estar aquí Y me gustaría decir Que hice dos o tres llamadas Ok hice tres Y tres hermanos Vinieron conmigo Esta jovencita aquí Esta jovencita aquí Este es el mandato El líder del estado de Alabama Vinieron conmigo Vinieron conmigo Y me gustaría Mi nombre es Tenny Vittesburg Tenny Vittesburg Tenny Vittesburg Vittesburg Our next sister Is Sister Janie Robinson My name is Janie Robinson She is the WNB leader That represents The state of Mississippi Louisiana And East Texas La próxima jovencita Señora Phyllis Harsberg And she is my pastor's wife And my dear friend Es la amiga de mi pastor Y una buena amiga Gracias Ellos podrán algo que decir Después del agonamiento At this time I would like to bring greetings To you From our general overseer Brother Stephen Smith And his precious wife Sister Vicky Smith Me gustaría tener saludos Del hermano Su revisor general Stephen Smith Y su esposa Vicky Smith Their prayers and love Are with us tonight Sus oraciones Y su amor Están con nosotros En esta noche So is it time For me to preach A little bit Si es que Para que yo Predicta A little bit I realize The importance Of the women's Missionary band In the church of God Veo la importancia De la banda In the church of God Para la iglesia De Dios Dios ha ordenado Que las mujeres De la iglesia De Dios Tengan la responsabilidad De helping To raise funds To keep our Missionaries Abroad Recavar fondos Para los misioneros Y de predicar La palabra Amén La iglesia de Dios De cumplir Con la palabra De la gran comisión Para ser la iglesia De Dios Si está en la Biblia Tenemos que hacerlo Las hermanas Lo estaban haciendo Vamos a usar Estas celdas Y nuestra marcha Y esta forma Se desetermina Pero Dios Ha estado con nosotros De una gran manera Amén Aleluya Y el Espíritu de Dios Se levanta En la banda Misionera femenil En el mes de marzo Y el mes de octubre Fíjense Cuidado Cuidado Estas mujeres de Dios Van a estar llenas En el movimiento Gloria a Dios Gloria a Dios Yo agradezco Lo que la buena persona Ya ha dicho Si es poco O si es grande Dios va a llevar Tu ofrenda Y bendecirla Y usarla En su servicio No es que somos Grandes en número Que Dios nos ha escogido Como fue con Israel Él les dijo No son porque son Grandes en número Pero lo que Dios hace Es tomar las situaciones Imposibles Y nos usa Para pasarlo Para enseñar Que no somos nosotros Sino Dios Que nos dan la fortaleza Para cumplir su trabajo Y lo amamos Esta noche How wonderful it is To be a member Of the church of God Que no suele ser Mimbre de la iglesia De Dios And a sister That's a member Of the Women's Missionary Y una hermana Que es De la banda Mi estrella femenil Y puedo decir En esta noche Muchas gracias Por lo que han hecho All right If you're turning Your Bibles To the book Of Joel The second chapter And I'll read Verses 28 De 29 Voy a leer Verses 26 y 29 Capítulo 2 De Joel Verses 26 y 29 O 28 y 29 En capítulo 2 De Joel Bueno el Padre Ejio del Espíritu Santo Dice Y será que Después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros viejos Soñarán sueños Y vuestros mansebos Verán visiones Y aún también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré mi espíritu En aquellos días Después de decir Dios bendiga Su palabra Aleluya Aleluya I'd like to begin Right here tonight With this scripture Make reference To one in 2 Peter 2 and 9 Where the scripture Makes mention Of the priesthood Of God That we're a Royal priesthood Somos sacerdocio Delante de Dios Now in the scripture That we just read Is the prophecy Of the last days La profecía Que hemos leído Básquez de la profecía De los últimos días In the Old Testament Time The priesthood Was comprised Of men En el Old Testament Dice Que eran los hombres Que eran el sacerdocio Women ministered In different ways Las mujeres Ministraban En diferentes maneras But not in the priesthood Pero no en sacerdocio But the Lord Has ordained For the end time Pero el Señor Ha ordenado Para los últimos días That this holy nation Esta nación santa And this royal priesthood Of the last day Would be comprised Of your sons And your daughters Sea de tus hijos Y de tus hijas And I was all Upon my handlaid Y los mansebos También In those days Will I pour out His breast spirit Deberramaré Mi espíritu God was promised At the time When the Holy Ghost Would be given Dios profetizó Del Espíritu Santo Cuando fue Iba a ser dado And thereafter Y después We all will be Members Of the Holy Priesthood Of God Todos tenemos Miembros Del royal Del real Sordoso Your sons Hijos And your daughters Y tus hijas Serán también Sacerdocios Medicar la palabra Ministrando La casa de Dios Servios De la palabra de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Porque el Espíritu Santo De Dios Demora nuestro cuerpo Resortando Alabanza 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 Todos somos Miembros Del cuerpo De Cristo La iglesia De Dios Gloria a Dios Y lo que nos Y lo que necesitamos El poder Del Espíritu Santo Para cumplir La palabra de Dios La unción La unción La unción de Dios La unción de Dios Entre sus hijos Para cumplir su trabajo En este último día Y la iglesia Y la iglesia Seguirá A la perfección Y al rato Y hay otros En este mundo Que tienen problemas Para las mujeres Cuando predican Y las mujeres Que liderazgos Porque tienen que Llevársela con el Señor El Espíritu Santo Lo puso en el libro Hay que seguir Con el Nuevo Testamento El 24 capítulo De Lucas El ministro De este mundo Por tres años Y medio Él organizó La iglesia de Dios Y la dejó En las manos De esos que Él había puesto Los discípulos Que después Se hicieron En los apóstoles Y Él les prometió Que no los iba a dejar Desamparados Y les prometió Que el Espíritu Santo Que venga Sobre vosotros Lucas 24 Y díjoles Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo Padiese Y resucitase De los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y la remisión De pecados En todas las naciones Comenzando De Jerusalén Y vosotros Sois testigos De estas cosas Y he aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Más vosotros Asentar En la ciudad De Jerusalén Hasta que seas Investidos Del poder De lo alto ¿Qué ellos hicieron? ¿Qué ellos hicieron? De Jerusalén Fueron a Jerusalén Fueron a Jerusalén Y se quedaron ahí Se asentaron ahí Nuestros señores Nuestros señores Les dijo El Consolador Va a venir No se vayan Ahora Ahora Les digo Que los que no son Santificados Y los que no son Salvos Que sean salvos Esta noche Si no eres Santificado Que seas Santificado Esta noche Y después Serás elegible Por el poder Del Espíritu Santo Con fuego Y necesitamos Del Espíritu Santo Los discípulos Necesitaban Del Espíritu Santo La iglesia primitiva Tenía Como que no tenía Poder No podía sacar Los demonios Afuera No podieron Pararse Delante de Jesús Cuando dijeron Que lo iban a hacer Necesitaban Virtud Necesitaban El Espíritu Santo So sentaron En Jerusalén Yo sé que Ustedes Han conocido Con esto En Hechos 1 En el verso 14 Jesús Les habló En este capítulo Una vez más Les dijo Recibiréis la virtud Del Espíritu Santo Que vendrá Sobre vosotros En el verso De decir Lo que Joel dijo Joel dijo Y me seréis testigos Joel dijo Que profetizará Jesús dijo Serás testigos En Jerusalén En todo Judea En Samaria Hasta lo último De la tierra Y la comisión Fue dada Ir a todo el mundo Predicar Y enseñar El evangelio Ellos no pudieron Cumplir esto Sin el consolador En sus vidas Pero Vean al 14 Conmigo Todos estos Perseveraban Unánimes En oración Y ruego Con las mujeres Con las Aleluya Con quien ¿Estábamos ahí Muchachas? Vamos a ir Glorie a Dios Las mujeres No fueron Quedadas Atrás O no somos Afuera En esta noche Jesús A todos Glorie a Dios Las mujeres También estaban Unánimes En ese tiempo En el libro De Hechos La iglesia La iglesia La iglesia Dice que Diez días Estaban ahí En Jerusalén El primer día Pasó Puedes escucharnos decir Nada ha pasado Porque yo me quedo Hasta la mañana Jesús Dice Stay Until You Be A Do El segundo día Pasó Y Nada pasó Pero Yo me voy A quedar Jesús Dice Tare En Entonces El tercer El cuarto El quinto El sexto El sexto El séptimo El Eighth Y Ninth Day El Ocho Y Nueve Was there Faith Being Tried Perhaps So Tal vez Si Pero There was Another Reason Pero Había Otra Razón When The Day Of Pentecost Was Fully Caught Acts Two And One What Did The Day Of Pentecost Have To Do With This It's Not A Pentecostal It's A Holy Ghost Bledon But The Day Of Pentecostal The Feast Day That Men For All Nations In The World In The Sea Of Jerusalem For The Feast Of Pentecost God Designed This Program To Have New Bears For All Day When The Holy God Came And All Of These Nations Were There To Witness This And He Dispersed To All The Nations That They Had Come There From To Jerusalem Pero cuando el día de que usted vino. Y la magnitud estaba ahí. Y la Biblia dice. They were all with one accord in one place. Now let's just hold that verse right there. And let me encourage everyone in this house that needs to be baptized with the Holy Ghost. Déjame motivar a todos que necesitan de ser bautizados con el Espíritu Santo. These people were in one mind and one accord. Which means. Esta gente estaba unánime, en una acción y reglo que significa. They had one purpose for being there. Tenían un propósito por estar ahí. And that was to receive the Holy Ghost. Y era para recibir el Espíritu Santo. At a sanctified vessel. Y un vaso santificado. That was to render to God. Que se rindiera ante Cristo. And tear until you get your mind off of this world and everything about you. And receive the gift of the Holy Ghost. Y recibes el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él viene ahora como el mismo que vino allá. Él busca vasos rendidos. De repente dice que de repente de los cielos. Un trono. Un sonido del cielo. Como un trono de un viejo fuerte. ¿Saben que un hombre un día vino a Jesús y lo tocó en su puerta? Y he said, Master, we know that thou art sin from God. Y Maestro, yo sabemos que hemos venido de Dios. For no man can do these miracles that thou doest except he build God. Porque nadie ha hecho estos milagros si no fuera de Dios. And Jesus looked at Nicodemus and said, Better, better, I say unto thee, you must be born again. And Nicodemus questioned the Lord. How can a man be born a second time when he's old? Puedo volver a nacer ya estando viejo. So Christ explained this to him. Entonces Cristo le explicó otra vez. He said, That is born of the Spirit, the Spirit is. El que está nacido del Espíritu, the Spirit is. And that which is born of the flesh is flesh. Y que está nacido de la carne, carne es. And he said, The wind glows. Y el viento sopla. And thou hearst the sound that it all. Y escuchas el sonido del viento. But can't not tell. Pero no puedes decidir. But when is it coming? De donde viene? Or where is it going? O a donde va? Did you ever hear anybody say, Do you see the wind blowing so hard? You don't see the wind blowing. Y me ha dicho, Como has visto, el viento cuando suena bien recio, que no sabe a donde viene. You see the results of the wind blowing. You see the results of the wind, con que todo se mueve. There's going to be some action. Va a haber acción. To the wind blowing. Al moviendo del sonido del viento. Jesus was talking to Nicodemus about the wind that would blow on the day of Pentecost, praise God. Eso dijo Nicodemus del viento que iba a sobrevenir el día de Pentecostés. And suddenly they heard a sound from heaven. De repente dieron un pleno del cielo. A piece of a mighty Russian wind. Y un de un vuelto fuerte. And it filled all the house where in their city. Y hizo toda la casa donde ellos estaban. There are three and marries of all our Jesus. Y se incluyó María la isla, madre de Jesús. All women folk that were there. Todas las mujeres que estaban ahí. Todas las mujeres que estaban ahí. Todas las mujeres que estaban ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Y repartiendo lenguas como de fuego. Y sobre cada uno de ellos. Now there was an invisible evidence. They had heard the wind. Escucharon el viento. Now they saw the fire. Y ahora vieron el fuego. So they began to hear something else. Entonces empezaron a escuchar algo diferente. Que empezaron a hablar en otras lenguas. Como el Espíritu les diese. Que hablase. Estaban sentados en los judíos. Hombres. De cada nación bajo el cielo. And the scripture says they heard them speaking the language wherein they were born. Y ellos les dijeron que escucharon el lenguaje en el cual ellos no habían nacido. Now you know who these people were. ¿Saben quién eran esas personas? The disciples were spoken of one time like this. Los discípulos estaban como esta vez. They said that these men were ignorant and unlearned. Y ellos dijeron que esos hombres estaban borrachos. It's not possible for them to be speaking all of these languages. No es posible que ellos estén hablando todos estos lenguajes. They don't know these languages. No conocen estos lenguajes. What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? This is a phenomenal thing that we don't understand. Es algo fenómeno que no entendemos. And they got to shouting so much. And under the influence of the Holy Ghost. Gritaron tanto de la provincia del Espíritu Santo. Que ellos dijeron ahí se los están borrachos. ¡Luy a Dios! Estaban borrachos. And true enough, they weren't drunk. Y si en cielo estaban borrachos. The Holy Ghost. El Espíritu Santo. A new wine. La bienvenida. La prometida bienvenida del cielo. ¡Luy a Dios! ¡Luy a Dios! And the evidence that he has arranged. En la evidencia que ha venido. Que había llenado sus vasos. Es que él habló. El Espíritu Santo habló. ¡Luy a Dios! ¡Luy a Dios! ¡Luy a Dios! Ese día en Babilonia. At the Tower of Babel. El momento. When men had gone against the design of God. Cuando Babel había tenido contra el deseo de Dios. Crecer esa torre. It goes throughout the world. Y Dios dijo. Los recibos van a ser durante la tierra. ¡Dios hizo algo en ese día! Él hizo Hijo en su iglesia. Y fue hablar en el lenguaje. Y el que habló en ese lenguaje. Y el que habló en ese lenguaje. Y el que habló en ese lenguaje. En ese lenguaje. En ese lenguaje. Gloria a Dios ellos no pudieron entender esto si hay alguien afuera que lo está escuchando ellos no pueden entender esto pero si llegan aquí en este altar y empiezan a orar entonces no van a entender and there was one of the disciples that we're all familiar with su nombre es Pedro siempre tenía esa enfermedad de voz siempre metía su pie en su boca le dijo a Cristo yo no te voy a negar yo moriré contigo luego mintió de conocer a Jesús el miedo le sobrellevó a Pedro pero cuando nuestro Salvador movió a él convicción encoró en su corazón y llegó amargamente por él pero en el día de Pentecostés cuando el poder vino Pedro fue el hombre que se levantó enfrente y llegó a las piernas en las calles y llegó a las piernas en las calles yo te pregunto este mensaje a usted que es santo necesitamos el Espíritu Santo necesitamos obedecer al Espíritu Santo yo no sé si nadie me ha escuchado este mensaje hace muchos años atrás la publicación dice la buena cosecha ok so this was given a counting there esto fue dado ahí a soldier boy uno con un muchacho soldado his plane went down on an island su avión cayó en una isla in the night time y en ese tiempo y él no sabía quién estaba ahí o quién estaba en esa isla el avión se quemó pero él se subió al salvo él se salió pero él tuvo miedo porque él no sabía si había gente en esa isla y qué le iban a hacer a él el Espíritu Santo llenó a ese muchacho de Dios y se puso sus rodillas y toda la noche y toda la noche oró y el Espíritu Santo vino sobre él y toda la noche oró con el Espíritu Santo hablando en otras lenguas y la próxima mañana se levantó a ver y estaba cerca del océano ahí enfrente y hasta que él vio él vio un barco a él y lo vieron a él y lo rescataron inmediatamente 20 años después vieron esa cuenta misioneros misioneros llegaron a esta isla pensaron que ellos eran los primeros a la evangelizar ahí cuando llegaron ahí conocieron a personas que conocían de Jesús sabían que tenían que orar a Dios en el nombre de Jesús y en el Hijo y ese misionero le dijo ¿cómo sabías este mensaje? es que 20 años atrás en la noche un avión cayó del cielo un hombre salió de ese avión y todo el noche entonces dijo que Cristo que Cristo nos iba a salvar de nuestros pecados si nos arrepintiéramos entonces ellos arrepintieron y llevaron el mensaje de Cristo entonces ellos ya fueron evangelizados porque el Espíritu Santo oh alabándose el Señor Jesús dijo que recibirás poder después que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y serán testigos a mí nosotros hablamos en otras lenguas como el Espíritu decía que hablase la Escritura nos enseña no cohesiones al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo se mueve déjalo que se mueva no sabemos que no quiere decir no ponemos atención a lo que le dice de nuestra boca es la inspiración del Espíritu Santo que nos da y en estos últimos días estamos viviendo con los demonios del infierno invadiendo nuestra tierra invadiendo nuestro mundo trayendo de caer a la Iglesia de Dios porque nos paramos por la verdad Jesús dijo que es el camino la verdad y la vida y no podemos descansar que predicar la verdad a la Iglesia gloria a Dios 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 alabado sea el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Dios hee Y digo no temas No temas tú No temas Que no temas Iglesia de Dios No temas tú Iglesia Iglesia de Dios Iglesia Iglesia No te más, no te más, no te más, iglesia de Dios. No te más, no te más, no te más. No te más, no te más, no te más. No te más, no te más, no te más, no te más. No te más, no te más. No te más, no te más. No te más, no te más, no te más, no te más. 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 No te más, no te más, no te más. No te más, no te más, no te más. No te más, no te más, no te más. No te más, no te más, no te más. No te más, no te más, no te más. No te más, no te más, no te más. No te más, no te más, no te más. No te más, no te más, no te más. No te más, no te más. No te más, no te más. No te más, no te más, no te más. 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 Señor, tú eres salvación. Tú me dígame, amén, 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 Señor. Tú me dígame, amén, 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 am ¡Gracias! 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 Amén. 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 We praise Him. We thank the Lord Jesus. I know that some brothers are still praying. Let us praise the Lord with one more song. A beautiful song. Let us praise the Lord. The Holy Ghost has spoken to us at night. And I know that we serve fear. He is with us. And we are in God. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord, by the King of Kings. Lord, Lord, you get the time. It's time to talk with the Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, la unidad. dans Heim. En última vez, por las estrellas fluen, al oír tu voz, en los potentes llenos. Y verdad estoy sucedido. En mi corazón, en toda esta canción. En mi corazón, en toda esta canción. En mi corazón, en toda esta canción. En mi corazón, en toda esta canción.